¿Qué tal amigos de Vuelo Libre? Una vez más, soy José Mario Fernández, director de comunicación y relaciones públicas de Air France. Para continuar informándoles cifras de nuestra compañía, hoy hablamos un poco de números y quería informarles que, por ejemplo, tenemos 183 vuelos a diferentes ciudades en 98 países. ¿Cómo lo logramos hacer? Simplemente con 1.700 vuelos al día, vuelos que los trasladan de diferentes capitales tanto en Europa como en América, en Asia o bien en África. Esto lo logramos realizar con 400 aeronaves propias y aeronaves de compañías filiales que nos ayudan a hacer recorridos en países como Francia, donde las distancias son cortas en París-Brest, por ejemplo. Pero además de ello, Air France pertenece al grupo número uno de transporte aéreo en Europa, es el grupo Air France-KM. Las dos compañías en conjunto logramos transportar el año pasado cerca de 75 millones de pasajeros. Una cifra enorme, si ustedes lo quieren ver, y que ha sido repartida en 250 destinos, a los cuales las dos compañías llegamos en 106 países. Esto nos da una cifra de aproximadamente o cerca de los 2.500 vuelos por día. Somos en total, entre las dos compañías, unos 105.000 empleados alrededor del mundo que tratamos de garantizar la operación diaria de las dos empresas para que el cliente pueda desplazarse a sus destinos y llegue obviamente sano y sano. Además de ello, Air France es una compañía miembro fundador de la alianza Sky Team que ofrece a nuestra clientela la posibilidad de llegar a otros destinos más allá donde nosotros no tengamos presencia, pero que otras compañías puedan ofrecer a toda nuestra clientela. En Air France estamos preocupados en mantener lo más actual, la vanguardia de la aviación a toda nuestra clientela, incluyendo obviamente México, y es por ello que en Air France queremos seguir haciendo del cielo el mejor lugar de la Tierra. Soy José Mario Fernández, director de comunicación de Air France, y vamos a continuar con nosotros. Sochicalco, considerada la ciudad fortaleza más importante de Mesoamérica, tras la caída de Teotihuacán, esta zona arqueológica es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su nombre significa Lugar de la Casa de las Flores. Se ubica en los municipios de Temisco y Miacatlán, a 38 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cuernavaca. Después de visitar esta zona, tomamos rumbo hacia Tequesquitengo, donde finalmente aterrizamos para disfrutar de los atractivos que la zona nos ofrece. Una vez en Tequesquitengo, estuvimos con nuestros amigos de Aerodynamic, Hans y Marcú, con quienes pudimos realizar otros vuelos sobre la zona de Teques y el parque de aventura Apotla. Por cierto, con Hans y Marcú en Aerodynamic, ustedes pueden disfrutar de estos vuelos sobre la zona e inclusive aprender a volar en aviones ultraligeros, como en el que hicimos nuestra travesía desde México. Pero además de estos aviones ultraligeros tipo pendular, también pueden volar aviones de tres ejes como el Sky Ranger. Estos aviones ultraligeros pendulares son muy nobles y en verdad se disfruta del vuelo. En este caso volamos en un avión Cosmos Biplaza, con motor Rotax de 100 caballos de fuerza y un ala de 27 metros cuadrados. Esto la hace ser un ala lenta pero más estable y permite realizar vuelos panorámicos. Si tiene la oportunidad, dense una escapada a conocer la zona de Jujutla y los atractivos que le ofrece. Encontrarán diversos lugares para hospedarse, como el Hotel Hacienda Vista Hermosa, un lugar con la historia, en donde cada rincón inspira a relajarse y disfrutar de la vida en contacto con la naturaleza. La Hacienda de San José Vista Hermosa fue fundada en 1529 por Hernán Cortés. Esta hacienda fue centro de la vida, cultura y actividad de la comarca. Careciendo de hierro y madera, fue construida de piedra con las proporciones de una fortaleza, rodeada de colosales muros, incluyendo en sus dominios el edificio residencial, caballerizas, estados y magníficas instalaciones de piedra, usadas en la refinería de Azúcar. En 1945, la casi destruida hacienda fue adquirida por Fernando Martínez y Fernando González, deseosos de reconstruir y darle otro fin, convertirla en un destino turístico. Así los invito a que visiten Morelos, vivan la aventura, conozcan más de nuestro México. Una vez más aquí en un... Todavía tengo mi pollo. Oh. We're about to do a jump. We're about to jump. No? Somos Big and Ben. Javier Ávarez, el tigre. Dime un poco de este deporte. ¡Somos Big and Ben! ¡Yo soy Big! ¡Yo soy Ben! ¡Sigue viendo Fuelo Libre! Amigos, gracias por acompañarnos. Soy Jesús Núñez. Estuvimos en el Parque de Apotla, en Tequesquitengo. Volamos en ultra ligero y realizamos muchas otras actividades. Espero se hayan divertido. Los espero y nos visiten en nuestra página www.vuelolibre.tv. Gracias y hasta la próxima. Esto fue... ¡Vuelo Libre! Estamos en un parque de aventura. Contamos con tirolesa, rapel, gocha, campamento. Es algo de juego extremo, una diversión, pero súper. ¿Y a cuánto está de Cuernavaca, de Teques? ¿Cómo llega la gente? Es antes de llegar a Tequesquitengo, como a 25 minutos y media hora de Cuernavaca. Como ven, está muy emocionado, está muy expresivo el muchacho. Ya se aflojó, ya se aflojó. Ay, espero no hacer el ridículo de tragar mucha agua. Y bueno, esta es parte de lo que ustedes pueden hacer aquí en Tequesquitengo, en Morelos, en la zona de Apotla. Vamos a ver qué tal va a salir la esquiada. ¡Suscríbete al canal!